Bien, vamos a la segunda parte del programa, en la cual, ahora sí, vamos a restablecer nuestra costumbre de consultar la opinión. Recordar que la semana pasada, pues, todo el programa lo dedicamos a la acumulación de hechos y acontecimientos y mi ausencia de la Cámara. Ahora, todo el programa se fue solamente conmigo y sin preguntas, pero ahora no, ahora sí hemos consultado la opinión pública y vamos a ver la primera de las preguntas de hoy. Teodoro, ¿a qué crees tú que se debe este escenario de violencia que plantean hoy desde el gobierno, que evita la discusión en la Asamblea Nacional y que busca una confrontación en todas las calles y en cada una de las actividades que convoca la Mesa de la Unidad Democrática? Bueno, el tema que Miguel Pizarro, que es diputado de la Asamblea Nacional, plantea, nos lleva a pasearnos un poco por, justamente, tratar de explicarnos lo que él exige. ¿Qué es lo que le está pasando a la gente del gobierno, en particular a sus dos principales exponentes, Maduro y Eduardo Cabello, cuyo lenguaje se ha hecho particularmente agresivo, particularmente, además, grosero e insultante? Además, se trata de personajes que, al menos Maduro no se ha caracterizado por ese talante. ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que le está pasando? Yo tengo la impresión de que ambos representantes del gobierno, gente que está gobernando en ausencia del jefe, de Hugo Chávez, sienten la fragilidad que les es inmanente. Sienten, saben que no tienen ni la autoridad ni calzan las botas. No pueden meterse en las botas de Hugo Chávez. Y sienten, entonces, como una necesidad de afirmarse, de afirmarse ante su propia clientela política, digamos así, pero ante el país en general, como gobernantes, imitando el estilo de Hugo Chávez. Creyendo, precisamente, que el uso de ese lenguaje verbal y corporal, que la agresividad es una nota distintiva del gobierno que ha impuesto Hugo Chávez y que ellos se sienten obligados a mantener. De ahí que uno se sorprenda con un Nicolás Maduro, no acostumbrado a actuar de esa manera, utilizando, sin embargo, ese instrumental de relaciones políticas con los demás, con su propia gente y con la oposición. Desde luego se tienen consecuencias, entre otras consecuencias que envenena el ambiente político, porque, por supuesto, acciones de ese género generan reacciones también. Aunque yo no creo que deba responderse de la misma manera, que la oposición no tendría que caer en provocaciones de esta naturaleza, sin embargo, no es posible evitar siempre la necesidad de responder a los insultos, a veces, de una manera semejante. Y eso es muy malo para el país. Creo que tiene que haber una reflexión en quienes están gobernando acerca de cómo lo están haciendo, porque lo menos que le conviene al país hoy es, precisamente, que se produce una deriva hacia situaciones de confrontación que pasen, ya de lo verbal, a otros terrenos aún más inconvenientes. Bueno, vamos a ver la segunda pregunta. Creo que la pregunta es, ¿qué tan importante es el compromiso de la unidad en la oposición para que Venezuela pueda avanzar en estos tiempos tan difíciles? Bueno, Stalin González, diputado muy conocido, miembro de un nuevo tiempo, plantea una pregunta que nos asocia al primer tema, al que planteó Pizarro. Porque, efectivamente, para hacer frente al gobierno en general, para ejercerle oposición al gobierno, pero para ejercerle oposición a un gobierno que tiene las características, estas características que señalábamos anteriormente, que utiliza un modo de relacionarse, sobre todo con la oposición agresiva e insultante, se necesita una oposición coherente y cohesionada, una oposición que conserve su gran logro, que no permita que lo que ha sido su gran logro en los últimos años, a partir del 2007, cuando comenzó a superar los errores de los primeros años, cuando se trazó una estrategia democrática y cuando logró unir a todos sus factores en la mesa de unidad democrática y mantenerlos unidos a lo largo de estos años para que se produjera el fenómeno singular de que del 2007 en adelante la oposición ha venido siguiendo una tendencia creciente en el número de adeptos en la población venezolana, en tanto que el Chavismo viene experimentando una tendencia decreciente para que eso se mantenga, para que pueda efectivamente crearse una nueva mayoría en Venezuela, una mayoría que gane electoralmente, que derrote electoralmente al gobierno, es indispensable que esta unidad de las fuerzas democráticas, de las fuerzas que aspiran con todas sus diferencias a que se establezcan para siempre, de manera permanente y duradera, las instituciones de la vida democrática, mantengan su cohesión y su unidad. Eso es lo que no puede estar en discusión, eso es lo que no puede ser cuestionado, es un asunto incluso de supervivencia de la sociedad. Bueno, se nos acabó el tiempo de este segmento, vamos al corte y regresaremos para la última parte del programa en cuestión de muy poco tiempo. ¡Gracias!